Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias a todos por acercarse. Qué difícil, un micrófono. Nunca sacó tu palabra ahí. Bueno, mis palabras más que nada es, primero para los empleados actuales del municipio, es agradecerles por la dedicación de todos los días, el compromiso que realmente está, está en la actividad diaria que hace cada uno y en el valor que le agrega también. O sea, no solo cuando se cumple una función que nos piden, sino también cuando se ve la impronta de ese empleado reflejada en nuestra tarea, cuando se ve ese granito de arena extra, esa buenitita de rosca que se logró dar para que el resultado salga. Eso podemos asegurar que lo vemos todos los días, lo reconocemos. A veces no llegamos a los agradecimientos, pero sepan que está, que está y que se valore, se valora mucho. Queremos agradecerles por eso y ya desearles muy feliz día, adelantado por mañana, pero bienvenido sea. Y a nuestros jubilados de los últimos seis meses, la verdad que también agradecerles muchísimo por haber venido, se han acercado mucho con su familia, así que gracias también. Sin duda son quienes han forjado los cimientos que hoy tenemos como municipio, quienes nos inculcan en esa cultura del trabajo que tanto nos gusta, que tanto necesitamos. Quienes también han dejado seguramente una historia, han dejado anécdotas, no voy a contar ninguna, no se preocupen, no tengan miedo, pero realmente sabemos que es así. Algunos con más antigüedad, otros con menos, pero realmente valoramos mucho su paso por el municipio. Les agradecemos todo eso que han hecho, seguramente han dejado procedimientos de trabajo armado, formas de hacer cosas, y bueno, es la carga que tendrán quienes están en sus lugares, continuar con eso, que seguramente ha estado muy bien hecho. Así que muchas gracias a ellos, a los que todavía están, y bueno, y los que tendrán que también puedan aprovechar de todo esto, que lo positivo que hoy está funcionando, que pueda seguir siendo así. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Darles un feliz día anticipado, un reconocimiento a todos los trabajadores. pensaba en los trabajadores del sector público, en el compromiso y la responsabilidad con la que llevan el trabajo diario, los trabajadores municipales, algunos han sido reconocidos, los trabajadores que están en los distintos lugares de Estado, la policía, los docentes, los enfermeros, los trabajadores de la salud, todos aquellos que tienen que tener ocasión y un ímpetu de trabajo y de responsabilidad para el compromiso con una sociedad. Pero también aquellos que, como bien se mencionó aquí, trabajan desde hace muchos años en un comercio, en una empresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. No podemos desconocer que, como se dijo también aquí, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, estuvo momentos buenos y malos, donde era más fácil y más difícil obtener empleo. Sabemos que el trabajo le da dignidad al ser humano y sabemos que hoy tenemos una gran complicación con la posibilidad de conseguir empleo. Nos debería, al intendente y a mí, cuando cada uno, todos los días, recibe pedidos de trabajo que, como bien decimos, ninguno tira ese currículum sino que intenta colocarlo en el mercado, en el mercado público, en el mercado privado, muchas veces nos quedamos sin respuesta para los vecinos que quieren trabajar. Entendemos que, como toda crisis, vamos a salir de esto una vez más y tenemos que estar preparados también para los trabajos que hoy no existen y que van a existir en breve. Y estar preparados significa, mientras tanto, capacitarnos, mientras tanto, tratar de superarnos para poder estar en el mundo que hoy, con la innovación tecnológica y con todo lo que viene de digitalización, implica un mundo que, tal vez muchos, sobre todo los mayores de 40, nos cuesta acceder, desconocemos y, sin embargo, cuando uno recorre o mira los medios, ve trabajos que ya no existen, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Supermercados que tienen máquinas, por lo que uno pasa lo que compra y, por lo tanto, ya no hay cajeros, teajes que ya no tienen gente a cargo, grandes empresas, cadenas, que cada vez tienen más robots y menos personas. Por lo tanto, los trabajos que vienen van a ser trabajos diferentes y vamos a tener que estar preparados para poder hacer esos trabajos que requiere una sociedad moderna. Desde nuestro lugar, desde el lugar de la legislatura y acompañando al Intendente, todo el compromiso y la responsabilidad para poder dar respuesta a la mayor cantidad de gente posible, reconocer que estamos en un difícil momento para el empleo, pero seguir apostando al compromiso de cada uno de ustedes, de cada uno de los trabajadores. Más derechos y más responsabilidades para una sociedad mejor. Muchísimas gracias y feliz día para mañana. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Como todos los años, siempre está en una fecha muy particular, muy especial. Yo veo acá la ejercidad que se están cuidando, porque la gente disfrute en esta etapa linda, que no se aburran, que empiecen a entender que hay muchas cosas todavía para hacer que puedan hacer lo que no pudieran hacer durante tantos años, sacarse las ganas de hacerlo. Creo que la vida siempre nos da oportunidades. Cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, cuando trabajamos y cuando dejamos de trabajar tenemos otras oportunidades que tenemos que aprovechar. Yo les decía lo mismo, realmente que sean felices, que pueda encontrarse el camino de transitar para ahora esta etapa hermosa de la vida. Yo sé que también es la mejor etapa. Y en nuestra vida, no sabemos cuándo nos va a tocar, también imaginamos qué suceder. y uno los ve la cara de felicidad que tienen, aquellos jubilados, aquellos adultos más jóvenes que disfrutan de la vida tal vez como nunca los demás eran. Así que, a disfrutarla, a disfrutar la familia y ojalá realmente sean muy felices en la etapa que tienen por delante. Cuando Nancy hablaba hace un rato, la verdad que yo valoré mucho la emoción de Nancy porque no hace falta que Nancy diga que la empresa fue una maquina para ella. La emoción de Nancy lo demostraba, sin necesidad de circo. Por supuesto, cuando lo dijo se emocionó. Y hoy hablar de empresa es hablar de dignidad laboral. Y coincido con eso, realmente hoy tener una empresa poder dar trabajo forma parte de esa dignidad laboral que acá se ha hablado, de las dificultades que hoy atraviesa el país, que no se puede ocultar porque es como ocultar los ojos a las manos y entender que quien tiene una empresa y es responsable y da dignidad laboral, de alguna manera la sociedad y el Estado lo tiene que acompañar en la medida que puede. Así que yo hablaba de este tema de aquellas empresas que son responsables en los momentos también más difíciles y que les cuesta de alguna manera lograr sostener la capacidad de empleo entendiendo que lo último que tiene que tocar es justamente esa variable. Es decir, bueno, el empleado forma parte de esa familia que de alguna manera permitió formar para la empresa, constituirla y crecerla. Y los empleados municipales, el personal municipal que hoy se comina forma parte de eso también. Muchos de ellos ocuparon cargos importantes y trascendentes, firmaron cheques, hicieron trámites importantes, trascendentes, todas esas cuestiones que muchas veces creímos que lo hacen solamente los policiales. Muchos de ellos actuaron permanentemente haciendo cuestiones que tienen que ver con las decisiones propias del Estado en el ámbito local. Y esas posibilidades que tuvieron en el Estado yo lo que digo es que pretendo que realmente les sirva la vida y que lo hayan servido, que lo hayan servido no solamente para tener un sustento en la etapa de la vida, sino que hayan servido a transmitirlo. Es importante que quien hoy de alguna manera se acercan al Estado y tiene la posibilidad de ingresar sepan que hay un ejemplo donde mirar en cada uno de ellos que sepan que había una forma de trabajar, que había una actitud, que había una voluntad, que había una pasión que lo hacía más que empleado, que lo convertía prácticamente en alguien que tenía iniciativas para superarse a sí mismo y no esperar que un jefe y un director le dijera lo que tenía que hacer. Este es el gran desafío que tiene el Estado por delante, nosotros como Estado municipal y por supuesto que cada uno la repartirá. Muchas veces siempre digo miramos mucho el defecto ajeno, miramos lo que sucede en otra repartición y nos quejamos por qué nos atienden así y también nos advertimos lo que nos sucede a nosotros en nuestra propia casa porque minimizamos nuestro problema. Creo que hoy el personal que se jubila que siempre en el primer día os querido que sean protagonistas de esta etapa, de este día, que nos pasen de ser recibidos, que no es un paso más que están dando, tal vez el paso más trascendente de esta etapa que van a transitar, sean reconocidos. En el caso de ellos hoy tienen la suerte de poder coincidir con este día en tan temático como el primero de mayo que nos une a todos los argentinos, que nos permite festejar a muchos y tal vez a otros de alguna manera de estar atentos a ver cuándo se vea el día que realmente puedan festejar junto con aquellos que tienen trabajo. Seguramente cuando uno lo tiene no lo termina de valorar en su punto de dimensión como la salud. Nunca terminamos de dimensionar lo que significa estar sano. Simplemente es que está el fuego para entender las cosas que hacíamos cuando no teníamos esa enfermedad y de alguna manera nos complica circunstancialmente o nos complica en forma terminando sobre la vida que estamos transitando. Y con el trabajo pasa lo mismo. Cuando lo tenemos a veces lo terminamos de disfrutar lo que significa. Y hoy más que nunca en un país difícil tener el trabajo forma parte de las principales dignidades que el hombre y que el argentino puede disfrutar. ¿Por qué? Forma parte de dar respuesta a un montón de cuestiones. A cuestiones familiares, violencia, un montón de cuestiones que hoy permanentemente la sociedad aborda, tratando, entender que son los problemas que nos suceden como familia y como comunidad. Así que, felicitados. Ojalá realmente mañana sea lo que hicimos hacer hoy para que mañana alguien trabaje ni siquiera ellos. De alguna manera son los trabajos cada vez que hacemos un acto que nadie tenga necesidad de trabajar. Ojalá mañana disfrutemos todos los que estamos acá. Ojalá mañana tengan oportunidades a partir de muy poco dentro de muy pocos días de aquello que no la quede en el 10. Y todos los días abordamos la problemática del desocupado porque de alguna manera cuando se terminan los timbres cuando se terminan las puertas para bloquear la última puerta y en el mismo caso la primera es el municipio para entender la dimensión de lo que estamos hablando. A veces creen que no tenemos la dimensión tenemos absolutamente la dimensión. Estos días hemos estado abordando la problemática con gente con personal de dos o tres empresas importantes a la de ellos que no atraviesan en este momento que no nos esquivamos no nos fuimos no nos alejamos somos parte de un gobierno que se tenga la responsabilidad pública que esta gestión de alguna manera obligue a la responsabilidad pública a enfrentar el problema lo peor que podríamos hacer es escondernos y decir este problema es el problema del presidente o del gobernador nosotros también tenemos la posibilidad de abordarlo intensamente tratando de que ese problema deje de ser un poco en poco tiempo ojalá se sea deseo fervientemente que esto suceda por el bien del país y no por el bien del presidente o del gobernador o del intendente creo que el país se ve ese saliente aquí y se creo que ojalá y ojalá se suceda el próximo 1 de mayo espero que estemos disfrutando y valorando que el país está creciendo que el país salió de la crisis y que otra vez más como tantas veces nos ha sucedido en Argentina hemos pasado la experiencia de superar uno de los tantos problemas que siempre el país nos pone un país apasionante que nos agrada vivirlo que no nos queremos vivir pero que la verdad muchas veces nos duele como nos duele la democracia a veces nos duele este país ojalá realmente mañana sea el mejor día para todos feliz día del trabajo y a seguir intentando dar la cuenta a muchos que hoy realmente no pueden festejar gracias gracias